¿Qué es un cuadro sinóptico? ¿Qué es un cuadro sinóptico? O también se le llama mapa sinóptico o esquema de llaves. Ah, ustedes dirán, ¿por qué esquema de llaves? Porque se puede dar mediante llaves, ¿no? Un esquema. ¿Qué hará? ¿Qué sirve? Dice, es un mapa sinóptico o esquema de llaves. Es una forma visual resumir y organizar ideas en temas, subtemas y conceptos. Dice, ah, entonces se puede hacer mediante llaves, como está acá, o mediante diagrama también. Así es, mi niño. Entonces, ¿qué viene a ser el cuadro sinóptico? Ah, o mapa sinóptico o esquema de llaves. Se puede dar en forma de llaves, que nos ayuda que, en forma visual, o sea, de poder ver o poder resumir, ¿qué? Un tema, y lo podemos hacer en subtemas y luego en pequeños conceptos, ¿no? Ah, cuán importante es saberlo, ¿eh? Cómo podemos hacer un cuadro sinóptico, a diferencia del mapa semántico es diferente, ¿no? El mapa semántico tiene un tema dado y ustedes pueden poner las ideas o los pequeños conceptos que encuentren, ¿no? Pero para eso tienes que saber bien sobre el tema. Igual, para el cuadro sinóptico también tienes que saber sobre el tema de que tú quieres hacer tu cuadro sinóptico. Puedo elegir de esta manera, entre llaves, o puedo elegir en forma de diagrama. Así es, mis niños. Para todo esto hay que saber y conocer bien el tema. Y qué voy a hacer, tengo que hacer, organizarlo para poner los temas, luego los subtemas y los pequeños conceptos que quiera poner. Por ejemplo, acá, voy a borrar este lado de acá. Hay un mapa sinóptico del estado del agua. Ya, vamos a borrar esto de acá. Listo. Miren. Los estados del agua. Está entre llaves, si se dan cuenta. Así, en esta forma, ¿no? Está en esta forma. Como un diagrama, mejor dicho. Así es. A ver. Y acá aparece entre llaves. El estado del agua. ¿Cuántos estados del agua hay? Le hemos puesto acá, estado sólido, líquido, gaseoso. En el estado sólido, ¿qué hay? Hielo, ¿no? En el líquido encontramos en los mares y océanos, en los lagos, en los ríos. El estado gaseoso, ¿dónde lo encontramos? En las nubes y vapor y en el aire. En el hielo, mira, acá hay un subderribado todavía del hielo. ¿En el hielo, dónde lo encontramos? En la nieve, en los glaciares o en los casquetes polares. Miren cómo acá, solamente con este cuadro, ya puedo decir muchas cosas del estado del agua, ¿no? De los tres estados, hablo solamente de los puntos más importantes. Pero nosotros también podemos hacer nuestro mapa signóptico de un tema que uno conoce, de los temas de repente de lo que estamos llevando en curso. Tenemos varios cursos. Tenemos geografía, tenemos historia, tenemos biología, tenemos también el mismo curso de gramática, que podemos hacer nuestros cuadros signóticos, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer, por ejemplo, ahorita voy a tocar el tema, un cuadro signótico así rápido, nada más. Vamos a hacer de un tema de geografía, por ejemplo, de los movimientos de la tierra, ¿ya? Voy a poner acá, movimiento, movimiento, movimientos, movimientos de la tierra. Y esto. Entonces, ¿qué hago? Hago esto de octavo. ¿Cuántos movimientos de la tierra hay? Dos, ¿no? Uno que es de traslación. No me va a alcanzar. Y otro que es de rotación. Nunca lo voy a poner. Y uno que es de rotación. De rotación. Ya está. ¿Qué más? Puedo poner de esta manera, ¿no? Le hago acá su cuadro, le pongo acá con una flecha, le pongo entre ya y le pongo acá, que es el movimiento de traslación de la tierra, el planeta tierra, ¿en cuánto tiempo se da? En 365 días, ¿no? O un año, ¿no? 365 días. Y acá le ponemos el movimiento de rotación, se da en 24 horas, ¿no? Luego, le podemos poner acá entre llaves, que se da por el movimiento de rotación, el día y la noche, día y noche. Y por el movimiento de traslación, se da, gracias al movimiento de traslación, que se da en nuestro planeta tierra, en las estaciones del año, ¿no? Entonces, vamos, por ejemplo, ponemos ahorita invierno, acá lo pongo así, invierno, luego que podemos poner acá, verano, primavera, acá lo voy a poner así nomás, chico, y el otro que es otoño, ¿no? Listo, ya está, ahora lo queremos encerrar, también lo podemos encerrar, lo hacemos de esta manera. Ya está. Ya está. Ya está. Y de esta manera. Queremos encerrar esto de acá, también lo podemos hacer. Así es, miren. Entonces, acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, he hecho un cuadro hipnótico así, rápido, simple y sencillo, nada más, de los movimientos de la tierra, que son traslación y rotación. ¿En cuánto tiempo se da el movimiento de la tierra? En 365 días, que es igual a un año, ¿no? ¿Y qué se da? Ahí, gracias a ello, se dan las estaciones del año, por eso pongo invierno, verano, primavera y otoño. Bueno, ahora, en rotación, el toneta se rota sobre su propio eje en 24 horas, y gracias a ello se da el día y la noche. En este cuadro hipnótico ya digo las cosas, o lo que se da gracias a los movimientos de la tierra. ¿Ya ven? Qué práctico es poder hacer nuestros cuadros y así podemos aprender. Bueno, mis niños, espero sus actividades. Voy a hacer que, voy a dejarles para que ustedes hagan también su cuadro sinóptico del tema que ustedes elijan o que sepan más de los cursos que estamos llevando. ¿Ya, mis niños? Por favor, cuídense mucho y muchas bendiciones.